A ver, este video es para toda la gente que trabaja en la construcción, hablándolo por lo claro. Si tú eres una de las personas que te gusta pedir right day por X motivo o por X razón, está bien, no hay pedo. Pero cabrón, si te dicen que tienes que estar listo a las 5 de la mañana, que a las 5 van a pasar por ti, a las 5 tienes que estar al putazo y al llavazo listo para cuando uno llegue. No que a veces uno se tiene que esperar hasta pinche media hora. No chinguen. Uno les hace el favor de darle right day y de pasar por ustedes hasta su casa. Se toma uno la molestia. Y para que todavía no estén listos, para que todavía no estén esperando ahí afuera, no la chinguen. La otra cosa es, cabrón, si te van a hacer el favor de darte right day, mínimo. Tienes que ir platicando con él, haciéndole plática. No que ahí van todos dormidos, roncando. En cuanto se suben al carro, de voladita, se duermen. De voladita empiezan a roncar, parecen huracanes que empiezan a roncar machín. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos también sueño? ¿Ustedes creen que nosotros también no nos queremos dormir? Nosotros también tenemos sueños, también nos queremos dormir. Pero pues uno es el que tiene que llevar la chinga ahí manejando. Uno tiene que ir ahí. Y otra cosa, si ustedes van dormidos, pues uno que es el chofer, pues también le viene el sueño. No la chinguen. Tienen que ir mínimo allí, haciéndole plática a uno. Porque pues uno también apenas se viene levantando y pues también anda allí con sueñío. No, cabrones. Uno les hace el favor, pero mínimo tienen que estar al tiro, al putazo. El copiloto siempre tiene que ir al putazo. Tiene que estar al llavazo. Tiene que ir mirando todo lo que pasa. No que en cuanto suben al carro empiezan a... Empiezan a roncar como pinches huracanes. No la chinguen. No, no hagan eso, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!